Hola amigos bienvenidos a tu canal de costura hoy traemos un proyecto muy especial y muy hermoso se trata de un corazón un cojín tipo corazón acá tenemos un pliego de papel en el cual vamos a colocar unas medidas exactas para realizar el molde para este hermoso cojín acá tenemos un pliego de papel que mide aproximadamente de largo tiene 35 y de ancho las medidas vamos a colocar una línea recta en la parte de la mitad vamos a doblar el papel a la mitad de las medidas que ya te indique y vamos a realizar unos trazos vamos a realizar una línea horizontal de 2 centímetros de ancho vamos a hacer un puntito 2 centímetros y vamos a trazar una línea recta una línea horizontal vamos a realizar una vertical y nos vamos a guiar por el dobladiz vamos a marcarla así como está marcada vamos a pasar el marcador para que se vea mejor la mitad del corazón vamos a medir vamos a colocar acá un punto y vamos a colocar hacia adentro 9 centímetros luego hacia abajo vamos a colocar 30 centímetros buscamos el número 30 vamos a colocar 30 centímetros colocamos un punto ya lo tenemos del primer punto vamos a bajar 5 centímetros bajamos 5 y del primer punto vamos a bajar 10 centímetros colocamos otro punto de este punto que acabo de realizar hacia adentro vamos a colocar 17 centímetros y colocamos un punto y colocamos un punto ahora sí vamos a unir estos puntos unimos el punto este con una línea curva hasta el número 9 y del número 9 vamos a bajar hasta llegar al otro punto luego vamos a bajar así de esta manera tenemos la mitad del corazón ahora vamos a doblar nuevamente el papel pero del lado contrario así se puede visualizar la marca del corazón y vamos a trazar la línea ahora la trazamos nuevamente en el punto central que tenemos acá vamos a completarlo y hacemos una línea recta ahora sí vamos a colocarle un centímetro por todo el contorno del corazón esto nos sirve de centímetros para la costura ya tenemos el corazón ahora vamos a recortar este corazón y bueno se debe eliminar la finalmente y que bueno se debe eliminar la línea cúl ahora ya tenemos el centro bueno ahora ya tenemos el centro listo ya tenemos la figura del cojín que vamos a realizar ahora si vamos a buscar tela y vamos a recortar acá tenemos ya recortado el corazón en la tela y nos queda de esta manera esta es la parte delantera del corazón para la parte trasera el mismo corazón le hacemos una línea recortamos por la línea para el corazón la parte trasera y lo tenemos acá previamente ya recortado para la parte superior del corazón dejamos 3 centímetros y la parte baja del corazón 2 centímetros total 5 centímetros de separación esto para colocar el cierre vamos a colocar ahora el cierre vamos a retirar la guía el cierre puede ser de 40 centímetros yo tengo uno un poco más grande pero lo vamos a recortar y vamos a comenzar vamos a aprovechar esta parte que está acá vamos a colocar el cierre en la parte baja de nuestro corazón así lo colocamos así colocamos unos alzileres en la parte baja colocamos ya la costura y nos queda así y nos queda así fíjate eso es ya tenemos la parte baja con el cierre ahora vamos a colocar la otra parte del corazón lo colocamos así vamos a doblar los centímetros que dejamos así para que el cierre ocultemos el cierre colocamos los alzileres así para pasar la costura por acá dejamos bastante espacio los 3 centímetros colocamos un alziler acá así lo podemos ir haciendo también con hilo y aguja eso es ahora pasamos costura por acá ok amiga ya tenemos la costura fíjate al llegar acá hicimos un remate de esta manera unimos este espacio nos queda abierto y queda muy bonito fíjate como queda el cierre esta es la parte trasera del corazón de nuestro cojín ahora vamos a trabajar con la parte delantera acá la tenemos y vamos a colocarle una franja con ruche por todo el contorno para realizar el ruche acá tenemos una franja de tela ya previamente cortada esta mide aproximadamente 9 centímetros toma nota y el largo 1.50 1.50 de largo metro y medio y vamos a hacer lo siguiente introducimos la aguja vamos inclinando así toblamos la franja así la alisamos la podemos planchar también para que quede el filo más definido y ahora sí vamos a introducir la aguja filo y aguja y vamos a ir haciendo los ruches vamos a ir haciendo así vamos redondeando la punta vamos dejando un centímetro para realizar esta costura así mínimo de un centímetro y de esta manera vamos a realizar el ruche del faralado que le vamos a colocar por el contorno al corazón al llegar al otro extremo de la punta también hacemos este redondez así después de que coloquemos la costura vamos a alar el hilo y de esta manera vamos a obtener el ruche ok ya pasamos costura con hilo y aguja de esta manera obtenemos el ruche buscamos la medida vamos midiendo hasta obtener la medida exacta hacemos un remate con el hilo y la aguja y le cortamos el hilo ahora la vamos a colocar acá en la parte principal del corazón volteamos vamos a retirar vamos a colocarle unos alfileres para luego pasar la costura a máquina vamos colocando los calcireres por todo el contorno del corazón y le cortamos Y ya está. Si puedes colocar los alfileres, le puedes pasar costura también a mano con unas puntadas altas para luego retirar el hilo. Acá también hacemos lo mismo. Recortamos la punta y lo colocamos acá, dejando el centímetro de costura. Después de que la tengamos así, poco a poco vamos a pasar costura. Ahora comenzamos por acá, por todo el contorno del corazón. Ok, amigas, ya colocamos el farolado. Ya pasamos la costura, nos queda así. Por todo el contorno. Ya lo tenemos, ahora la dejamos hacia adentro. Podemos sujetarla con los alfileres. Hacia adentro para colocar la parte trasera. Acá la tenemos. No cerramos todo el cierre para que luego podamos abrir y cerrar. La colocamos así, de cara. Acá en esta parte colocamos un alfiler. Y vamos sujetando todo el contorno con el alfiler. Recuerda que también lo puedes hacer con hilo y agujas. Al momento de pasar costura acá, bajas un poco el cierre. Lo colocas así juntito y pasas la costura con mucho cuidado para no partir la aguja allí. Y ahora sí, ya lo tenemos ya junto todo. Pasamos costura, empezamos por acá. Dejamos un centímetro para la costura. Nos podemos valer de esta costura que tenemos acá. Y vamos por encima de esa misma costura con mucho cuidado. Si choca la máquina con el alfiler, vamos retirando los alfileres. Por todo el contorno hasta llegar acá. Amiga, ya pasamos costura por todo el contorno del corazón. Dejamos un centímetro para la costura. Con cuidado por acá y por acá. Nos queda así. Vamos a voltear. Terminamos de abrir y cierre. Esta es una tela muy bonita, muy vistosa. Vamos a voltear el corazón. Tú también puedes realizar, ya lo que fue nuestro paso a paso, este hermoso corazón para tú. Muy bien. Fijaos que será muy hermoso. Podemos recortar el sobrante del cierre. Por acá no está. Vamos a recortarlo. Con mucho cuidado vamos a ir cerrando el cierre. Nos queda así nuestro corazón. Fijaos que es muy bonito. Espero, amiga, que tú también realices este hermoso cojín y los corazones. Le podemos colocar la funda. Este bello corazón lo puedes realizar en cualquier tipo de tela, estampado o unicolor. Por acá tenemos otro. Ya previamente hecho también, fíjate, en los mismos pasos, queda muy bonito. Le podemos adornar con un cierre que haga juego y que se vea muy bonito también. También le podemos adornar con un lazo. Fíjate, este lazo aquí de ladito también se va a ver muy bonito. Si te haya gustado, házmelo saber dejándome tus comentarios. Suscríbete al canal para ver más videos de más manualidades. Y hasta el próximo proyecto. Y hasta el próximo proyecto.